. Yo llegué al hospital metabumén, también. Porque veía la noticia, me va a pasar esto, me va a pasar esto. Cuando me dijeron que me iba a estubar, ya yo había visto gente que estubaba. Y veía que a los dos días no reaccionaba, y ya tú sabes lo que pasaba. Ya yo tenía ese miedo, yo me voy a estubar, ¿sabes? Voy a morir, ¿sabes? En mi mente ya yo tenía eso. Esto no es juego. Esto es serio. Cuídese a sus niños, cuídese ustedes cuando salgan, protéjase. Porque en realidad, no se lo deseaba nadie. Pero yo empecé con una asma lenta. Aquí estaban los hijos míos en ese tiempo, quedándose varios días conmigo, y rápido decidí enviárselo de nuevo a su mamá. Porque dije, esto me está un poco raro. ¿Un medicamento? Me chequearon la temperatura y la tenía en 100 grados. Y pues me enviaron a la casa, me dijeron, tienen que estar en cuarentena, por la fiebre. Bueno, pues llegué a mi casa, me volví a encerrar a mi habitación, le dije a mi mamá, a mi papá, y la fiebre continuaba. Duré tres días en mi cuarto, perdiéndome Tylenol, y llegó un día que llamé a mi mamá y le dije, llámame a la ambulancia, que ya yo no aguanto más la fiebre. Llegaron los paramédicos como a la hora, y me llevaron de emergencia. Eso, la emergencia era como si tú tuvieras una película de guerra, que veía a todos los enfermos hacia alrededor, y tú pasando por entre medio de ellos. Duré un día ahí en esa emergencia, viendo a todas esas personas luchando por su vida. Y ahí empezaron la enfermera, quitándome la ropa, me empezaron a ponerla a hervir, los sueros, la máquina de aire, respiración. Y ellos pues, a los par de días que llegó la prueba, me dijeron, tienes corona. Y dije, wow. Bueno, ya lo tengo, hay que luchar. Pasaban los días, y yo ahí, ahí, ahí luchando. Y el doctor llega ese día y me dice, me dice, ya tenemos todos ready para, para entubarlo. Y yo me paré así, me senté en la cama y dije, doctor, denos una oportunidad. Yo quiero ver a, quiero ver a mis hijos, y a mis padres de nuevo, y a mis hermanos, a mi familia. Me dice, maíz, tú eres fuerte, yo sé que tú vas a pasar esto, tú vas a aguantar eso. Y yo dije, no, 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 doctor, yo no quiero eso. Me dijo, bueno, llama a tu familia, y, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿me entiendes? Yo, pues, está bien, doctor. Llamé yo a mis hermanos, preocupados, llorando, preocupados, mis hijos, mi familia, que yo dije, wow, si me actúan, yo no sé qué pueda pasar. Yo decía, pues, mañana, mañana ya ellos van a venir. ¿sabes? Que voy a esperar ya, mañana me vas a poner tú, o bueno. Pidiéndole al Señor, me quedé dormido esa noche. La fiebre de esa noche, wow. Algo increíble. Son casi ocho días con fiebre de 103, 102. Muy duro. Una cosa fea, 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 fea. Y, pues, ese día, la fiebre se me fue. Llegó el doctor a verme de nuevo, para decirme, para ver lo que iba a hacer. Y cuando me ve, que la doctora le dicen, le había dicho que no tenía fiebre, que me bajó la fiebre, que la presión la tenía bien, la presión la tenía bien, el océano estaba bien. Él fue el cuarto a verme, me dice, Mike, tú estás mejorando. Ese día que estuve en el hospital. Ah, sí. Me gusta, pero vamos a estar hablando. Tarea no es muy movida. De todos lados, allá del lado, ponen música para allá también. un ambiente, que ahora es en verano, que es muy fuerte, o sea, peligroso, ¿me entiendes? Da miedo salir. A mí me da miedo salir. Como hicieron esa gente allá de Japón, todas esas personas, todo cerrado. pero lo que pasa es que aquí la juventud y la gente no hacen caso. Que ya eso como de aquí a las seis o siete de la noche, ya va pasando la policía. ¿Me entiendes? Dándoles como una alerta para que ya se recojan las personas. ¿Sigue trabajando? Estoy en la compañía, pero no estoy trabajando todavía, ¿no? Ahora mismo tengo que buscar una carta del hospital que me diga que ya yo estoy limpio de todo esto, para empezar de nuevo a ir a terapia personal para después ir al trabajo otra vez. Tengo que salir, pero tengo que salir porque necesito trabajar y necesitamos comer. Y como el padre de usted, le trae hijos. Ah, no, no, usted. ¿Cómo se, cómo se sintió? Mira, yo voy a ir a ver a mis hijos. Frente a frente. Pero, no que, no, tenía miedo de abrazarlos, ¿me entiendes? Pero lo quería hacer. Pero me conformé con, que ellos estaban ahí contentos, hablando conmigo, verlos, ellos verme. Pero, yo sé que ese día, yo me voy a, me voy a arrodillar, suelto en el telé, y denle gracias, planta gracias al Señor.